Uno de los delegados de los choferes del turno mañana, hablamos del servicio de recolección para conocer, bueno, de primera mano qué es lo que está sucediendo. Le vamos a agradecer y le decimos buenas tardes, te saludan Cecilia y Andrea aquí en Informadísimas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, bien, acá estamos. Bueno, contanos por qué, a ver, recibimos todo el tiempo quejas de que no pasan por un lado, no pasan por el otro y como siempre decimos, bueno, nos gusta conocer los dos lados, ¿no? La otra campana, porque a lo mejor tanta queja es porque ustedes realmente, bueno, pueden contarnos en primera persona qué es lo que está sucediendo con su trabajo. No, el problema mayor acá es la falta de vehículos que tiene el municipio. Y la cantidad de recorridos que tenemos nosotros. Nosotros el turno mañana posee 16 recorridos más dos camionetas de apoyo y el ejecutivo está contando con este momento con 12 unidades de las cuales saben salir 9, 10, 8 a trabajar. Cuando nos reunimos con la FOS y con el ejecutivo, nos vinieron a ver, nos vinieron a comunicar que nos iban a sacar los recorridos caídos. De ahí en más se empezó a trabajar en función y hacer el laburo como veníamos haciendo siempre. Bueno, por eso quedaba basura en cierta parte de la ciudad que es donde le faltan los vehículos. Ahora que se rompieron ahora y antes no, porque muchos dicen que antes ustedes realizaban el recorrido, bueno, corriendo y ahora lo hacen caminando. Bueno, yo te comento, esto de falta de camiones viene de hace 9 años atrás. Lo que pasa es que la ciudadanía no se da cuenta por el esfuerzo de los chicos. ¿Entendés? Los camiones son los chicos los que le faltan al municipio. Nosotros no estamos trabajando en reglamento ni estamos haciendo medidas de fuerza. Yo no sé si me han escuchado en otros medios que salía a decir que no tenían ni idea de lo que hacían. Ellos justamente ahora en este momento quieren que nosotros pagamos un 50% de nuestros sueldos y quieren que tripliquemos el trabajo. ¿De qué manera perderían el 50% del salario? Y al no pagar los recorridos caídos. Ah, bien, porque no se están pagando, digamos, horas extras. ¿Ustedes lo cobran como una cuestión extra esto? Sí, es diferente, cambia el nombre nomás, pero es más o menos lo mismo. Claro, digamos que con este recorte, a ver si entendemos, con este recorte que hizo el municipio para todas las áreas, incluidos ustedes, se les bajaría, digamos, al bolsillo, le irían menos dinero y ese sería el problema. Sí, el 50%. Pero el tema es que nosotros estamos laburando. En muchas áreas no están trabajando todos. No, eso es verdad. Pero digamos que si... Hay mucha gente que recién ahora empezó a ir al trabajo. Claro, ese es un punto también a tener en cuenta. Ustedes no dejaron de trabajar nunca. No, y acatamos todas las órdenes que nos dan ellos. Ahora, pero si no deduzco mal, entonces, digamos, si el municipio accediera a pagar estos recorridos, los ocho camiones que hoy están, de los 16, no serían un problema. ¿Se podría hacer igual el servicio? Y sí, lo que pasa es que no, no, no... Igualmente, como dice, yo lo escucho, Luciano, la foto y que quiere que pasemos cada día y eso. Es imposible. Hoy en día, si hubiera un acuerdo, esto, para levantar toda la muda de la ciudad, nos llevaría una semana. Una semana, una semana, laburando de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Digamos que acá el conflicto principal es, bueno, digamos, estas horas que a ustedes no les pagarían y que con eso podrían terminar el recorrido como lo hacen habitualmente. Mirá, nosotros le ofrecimos una propuesta, una propuesta al Ejecutivo que nunca nos respondieron. Como salió a decir Luciano Lafosa en otro medio que tenía continuo diálogo con nosotros, eso es mentira, porque desde que hicimos la propuesta no nos hemos reunido nunca con él, ¿me entendés? Por eso me da impotencia cómo mienten los medios. Ajá. Y hay otra propuesta que salió a decirlo él, que es imposible que no pueden comprar camiones, pero ni siquiera se sentaron con nosotros, ni siquiera se sentaron con nosotros para ver si podíamos llegar a un acuerdo. Dicen que no hay plata. O sea, salió una nota ayer que iban a invertir 15 millones en el tema con la auxilio por las luces. Por eso es tan importante tu testimonio, porque, a ver, todos estos días estamos reflejando lo que la gente siente, que queda su basura, que no pasan, bueno, todo lo que ya sabemos, y teníamos una sola campana. Por eso estamos insistiendo desde hace varios días para que, bueno, en tu caso como delegado de los choferes, alguien del sindicato nos diera la otra versión, porque vos decís está mal, se encara mal desde los medios, pero si no tenemos la otra campana, por eso valoramos que salgas y nos cuentes. Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Sí, sí. Bueno. Esa es la situación y decirle a la población que nos disculpe, pero no estamos haciendo medidas de fuerza. Al contrario, ayer los persiguieron a los chicos los camiones, exigiéndoles que corrieran más. Y ese camión sacó 9.100 kilos, sacó. ¿Cómo está la relación con, perdón que pregunte, pero cómo está la relación con el director del área, porque nosotros tampoco podemos comunicarnos, no estaría autorizado hablar? No, con cambio, es buena, pero nosotros estamos peleando por más de sueldo. ¿Me entiendes? No hay mala relación. Lo que pasa es que están castigando al que trabaja. ¿Me entiendes? Claro. Ustedes sienten que hay muchos empleados municipales que aún no han comenzado a trabajar. Sí. Y les pagan sueldo, y a nosotros nos sacan que estamos trabajando. Exactamente. A nosotros, ya te digo, y no es mentira, nos repercute un 50% a nosotros. ¿Me entiendes? Y eso no es mentira. Bueno, nada es mentira lo que digo, pero te quiero explicar. Es un 50% y no un 20% y de suelo ha ocultado como corran ellos. Claro. Bien. Queda claro. Se entendió. Te agradecemos muchísimo tu testimonio, que bueno, que hayas aceptado esta comunicación, porque desde acá, desde el Multimedios, desde Informadísima, siempre nos gusta conocer todas las campanas para no prejuzgar, básicamente. Exactamente. Muy amable. Buenas jornadas. Bueno, gracias. Gracias por esta comunicación con el ECO. Bueno, le agradecemos al delegado de choferes del turno mañana del servicio de recolección, dando cuenta precisamente de por qué está resentido el servicio.